El riesgo de rebrote que nos complique el problema sanitario y por supuesto que ahonde el impacto económico en el estado de Chihuahua. Y por supuesto, uno de los índices también más importantes que nosotros estamos visualizando es el número de personas que lamentablemente mueren a causa de esta enfermedad, de la enfermedad que causa el coronavirus. El índice de letalidad, el índice de fallecimientos. Por cierto, México, nuestro país, es uno de los países con uno de los mayores índices de letalidad. Se ha ubicado ya en el sexto lugar en el mundo en el número de fallecimientos. Este es un dato que nos debe llamar a todos la atención, pero sobre todo nos debe llamar a la corresponsabilidad de no solamente cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás. Ahí es donde se ubica el uso del cubrebocas. Este es un instrumento no solo para no ser contagiado, es un instrumento de solidaridad social porque es un instrumento también para no contagiar a los demás. Por eso queremos intensificar la campaña del uso masivo y obligatorio del cubrebocas en el estado de Chihuahua.